Música Continuamos en este momento aquí en la avenida Luperón con independencia en el Distrito Nacional dando seguimiento a la situación en este lugar cuando próximo al mediodía de hoy pues se derramó una sustancia tóxica nociva conocida como óxido de calcio aquí en el kilómetro 12 de la avenida Independencia con Luperón donde se realizaba popularmente el comercio llamado La Pulga nosotros vamos a hablar con algunas autoridades apostadas aquí quienes han informado que la situación está bajo control conversamos en este momento con Edwin Olivares quien es subdirector del Centro de Operaciones de Emergencia para que nos informe acerca de la situación en la zona Saludos Edwin, ¿cómo está? Quisiéramos por favor que nos hable sobre la situación aquí en la zona actualmente Mira, la situación, como ya ustedes son testigos de primera línea estamos en una área que quizá en otro momento no pudiéramos estar ya el químico ha sido neutralizado por la rápida intervención que han tenido las autoridades el cuerpo bombero de la zona obviamente mantenemos aislada completamente la zona y creo que en las próximas horas ya podemos habilitar lo que es el tránsito aquí Muchísimas gracias Edwin vamos a conversar también con el intendente de los bomberos de Santo Domingo Oeste quienes se apersonaron desde el primer momento aquí en el lugar para dar atención a esta situación Comandante, ¿cómo va la intervención hasta ahora? ¿Cómo marcha el proceso aquí en la intervención en la zona? Bueno, como ustedes pueden ver ya estamos en la fase final que es recoger el químico estamos tratando de recoger el químico después mezclado con otro producto con arena, arcilla y con acerrín entonces en este proceso lo que estamos es limpiando limpiando todo y tenemos todo el área acordonada y trabajando con diferentes unidades de combate ¿Qué área específicamente fue intervenida? Unos 800 metros más o menos que fue el área específica del derrame 800 metros desde la entrada del puerto hasta esta zona aquí Muchísimas gracias Han escuchado ustedes las informaciones de las autoridades y ven como de manera intensa los bomberos de Santo Domingo Oeste así como la defensa civil trabajan para corregir la situación ya que el químico tóxico conocido como óxido de calcio pues ha sido mezclado con arena y otras sustancias para tratar de limpiar la zona a la mayor brevedad nosotros continuaremos llevándole informaciones a ustedes de esta eventualidad reiterar que esta sustancia nociva conocida como óxido de calcio pues fue derramada por la explosión de una tubería de un camión que los transportaba a un lugar que todavía no se ha especificado en el kilómetro 12 próximo al puerto y en la intervención aquí con la avenida Luperón en el Distrito Nacional algo que se expandió por unos 800 metros nosotros continuaremos con ustedes llevándole a cabo estas informaciones a través de RNN con el marido de nosotros nos vemos en el próximo infinito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!